El salto internacional de la princesa Leonor, así D.E.F.I.N.I.E.R.O.N. su imagen futura. La primogénita de los reyes de España acaparó la mirada de todos. Desde el pasado lunes 4 de julio, la princesa Leonor acaparó la mirada de todos tras deslumbrar en la nueva edición de los premios Princesa de Girona, donde demostró que está a la altura de cualquier acto público previsto por la corona española. Como la mayoría sabe, la Casa Real se encargó de que la princesa de Asturias presensi tanto la ceremonia de entrega de los galardones como los eventos previos a esta gala homónima, por lo que medios como la revista Ola, desvelaron que arrasó con su sofisticada y elegante imagen futura. Leonor captó todas las miradas con su aplomo y seguridad a la hora de pronunciar su discurso, su soltura y madurez en todas las citas en las que participó y la elección de su look con el que fue más princesa que nunca. Enhorabuena. Quiso demostrar que ya no es una niña, ni siquiera una adolescente, sino una joven encantadora. De esta manera, la revista francesa Paris Match definió a la sorprendente apariencia de Leonor de Bourbon, mientras que el rotativo británico Daily Mail manifestó que sigue los elegantes pasos de su madre y añadió que tiene un perfecto dominio tanto del catalán como del inglés. De lujo. Finalmente, el periódico en cuestión dejó entrever que la princesa Leonor fue analizada en detalle en el extranjero debido a que también se han fijado en los actos oficiales que presidió en compañía de su hermana, la infanta Sofía, pero sin la presencia de sus padres, el rey, Felipe y la reina Leticia. Las niñas son el futuro brillante de España, decía Point de Bue antes de que Pure People destacara que ambas se las arreglaron a la perfección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.